Junk Box Año 2058 La humanidad envía un escuadrón de exploradores para rastrear el universo Objetivo, contactar con nuevas civilizaciones Tripulación, los tres seres humanos más preparados de la Tierra Un futbolista de Arkansas Una modelo rumana Y un becario de la NASA mitad coreano, mitad robot No se pierdan un nuevo capítulo de El día en que los humanos llegaron al planeta Elvis Nada, por más que lo intento no consigo aparcar bien Me duele la cabeza ¡Qué curioso! Esto no parece el planeta John Lennon Me parece que tenemos compañía Vaya, os imaginaba con, eh, menos lentejuelas Traemos un obsequio para vuestro rey Dádmelos a mí, yo soy el rey No, tú eres un vulgar imitador, yo soy el rey No, el imitador eres tú, yo soy el rey Es un recuerdo de la Tierra Son unos discos de Little Richard No, no, no ¿Qué os pasa? ¿No os gusta el Little Richard? Es muy bueno ¡Guapá, bolobá! ¡Balán, bambú! ¡Tore, flore! ¡Oh! ¡Las vemos, las vemos! ¡Oh, Dios mío! Nos van a salir y luego nos comerán ¡Socorro! ¡Socorro! No, no os vamos a quemar Solo vamos a proyectaros las 30 películas de Elvis Para que aprendáis a respetarlo Empezaremos con Amor en Hawái No, las películas de Elvis, no No las soporto, es mierda Prefiero morir a la hoguera antes que esto ¡Eh, tú! ¡Haz algo! ¡Algo para romper las cuerdas, imbécil! Ah, habéis dicho antes ¡Eh! ¿Y qué hacéis? ¡Atentos a la película! ¡Oh, dame tu bote de pastillas! ¡Rápido! ¡No, mis pastillas no! ¡Balbiturito! ¡Yo soy el rey! ¡Yo soy el rey! ¡No! ¡Yo soy el rey! ¡Ahhh! ¡Los pegan! Queridos amigos No importa Quedan muchos planetas por descubrir Pero eso será en un nuevo episodio Hasta entonces ¡Qué os den! ¡Golias! ¡Balbiturito! ¡Papá! ¡Golias! ¡Suscríbete al canal!